Mi nombre es Jonathan Carella y soy de República Dominicana, vivo en un campo en República Dominicana, se llama Bonao. Bueno, mi nombre es Fidel Ernesto, vivo y trabajo en Santo Domingo, también nacido allá. Yo siempre estuve rodeado del ambiente artístico, mi papá es titiritero y mi mamá es diseñadora. Y bueno, por ahí también tomé el camino del arte, entonces ya como utilizo diferentes prácticas multidisciplinarias, tiene que ver también con un proceso de colaboración con otros artistas, que tienen que ver con lo audiovisual, la música. Bueno, realmente yo entiendo que siempre he sido artista y porque desde niño como que tuve mucho interés en dibujo digital, como que estuve trabajando al igual que Fidel con Paint en la computadora, como con Windows 96. Y de ahí a medida fue creciendo, como que me fui identificando con los videos musicales del reggaetón que había en ese momento y con un amigo que hacía videos, pues entonces como que tuve una conexión con algo de una forma de expresar a través de lo audiovisual. Cuando estuve estudiando Bellas Artes, conocí también el cine y entonces como que mi formación cogió de esos tres caminos, del diseño gráfico, de la Bellas Artes y del cine. Nosotros nos conocemos por la escuela de Chabón, que nosotros estudiamos juntos allá. Yo estaba estudiando Bellas Artes, mientras él estaba estudiando cine. La escena de arte en República Dominicana es muy fácil de conocerse entre uno y otro, no importa el medio en el que nos manejemos, puede ser cineastas, músicos, artistas visuales, no sé, escultores, pintores, como que es muy fácil conocerse y confluir en lugares similares. La República Dominicana es un pañuelo, tendemos a trabajar juntos en muchísimas disciplinas. Y el mismo hecho de también tener que buscársela, o sea, como make a living, tú tienes que como recurrir a otros medios. Como nosotros hemos trabajado en cine y también como eso no conecta como con otros tipos de creadores que no necesariamente están pintando o están haciendo esculturas, sino que está como muy integrada la comunidad en ese sentido. En mi caso, que sí mi trabajo se nutre como e intenta representar la cultura popular dominicana, busco como mucho de la cotidianidad y en mi trabajo de pintura, pues entonces es al igual que el audiovisual, es un poco como de documentación y de unificación de diferentes elementos que nacen de diferentes espacios dentro de la República Dominicana, que aún siendo un espacio pequeño, tiene como una gran variedad de lenguajes. Y entonces el lenguaje para mí también es como un motor o un binder de ideas. Y de ahí es donde yo como que puedo utilizar esos elementos del lenguaje y traducirlo ya sea a la pintura o al audiovisual. Yo siento también como que el espacio donde uno habita y del que uno toma mayor referencia, como de lo urbano, la calle, son como manifestaciones vivas, como de la cultura. Como que las cosas en las que yo particularmente me fijo y que yo también puedo ver un poco en el trabajo de Jonathan, es el asunto de todas estas manifestaciones y todos estos eventos que ocurren en la calle, en la cotidianidad. Esta es mi primera vez en Miami, había pasado antes como haciendo escala, pero no me había detenido a conocer el espacio y esta es mi primera vez. Y sí, se siente como bastante medio en casa, pero no en casa. Y es como eso, también encontrarnos con la presencia de tanto español, como que no es algo que yo me esperaba. Ah, bueno, esta es mi segunda vez, pero yo vine en pandemia. O sea, que en pandemia no era que estaba pasando mucho la primera vez que yo vine. O sea, que yo lo estoy descubriendo por primera vez ahora en este viaje. Hicimos una visita a unos artistas que están en residencia y esa dinámica de conversar y conocer los procesos de otros artistas, pues también entonces nos da como una perspectiva de crecimiento porque podemos entender y a veces reflejarnos en el proceso. Cuestión que a veces cuando estamos nada más en la creación, pues entonces es como desde ese punto, pero hay un momento como de reflexión que viendo la experiencia de otros artistas y que están como un poco haciendo lo mismo que nosotros, eso como que ha sido como gratificante. Y el hecho como de tú encontrarte con gente, por ejemplo, eso de la visita que hicimos a algunos artistas que están en otras residencias, como la distancia que uno siente, pero al mismo tiempo esa distancia permite que resalten como esos puntos en común, esos puntos donde uno realmente se puede encontrar, aunque venga gente de Australia, aunque venga gente de Brasil, o sea, de diferentes partes del mundo. Y también es muy interesante ver cómo podemos tener ideas similares y puntos en común a nivel conceptual, pero cómo eso se traduce visualmente son como formas totalmente diferentes. Yo principalmente quise enfocarme en este tiempo, en la residencia, en trabajar en pintura, así mismo como Jonathan. Principalmente me interesa mucho la memoria de los espacios, cómo uno puede identificar el paso del tiempo en un lugar y todas sus influencias, que tiene que ver tanto con la arquitectura, cómo han ido cambiando los espacios, por ejemplo, espacios que en un momento fueron espacios industriales, ahora son espacios turísticos y de arte. Entonces, cómo uno puede identificar las cosas más pequeñas, como en la acera, en las paredes, en los postes de luz, como todo ese proceso de cambios. Entonces, eso era algo de lo que yo quería como coger un poco para utilizarlo en mi lenguaje pictórico. Bueno, de la forma que yo me preparé, porque tenía otra idea antes de venir a Miami, mi interés era como documentar a través de una camarita, como hacer video, y aprovechar como lo que venía ya del espacio. Pero al mismo tiempo también tenía un cuerpo de trabajo que quería continuar trabajando y al mismo tiempo también quería mostrar ese cuerpo de trabajo en el que tenía. Entonces, lo traje conmigo para continuar desarrollándolo. Bueno, realmente acá yo me siento sumamente estimulado por lo que hablábamos, como el hecho de tener contacto con más artistas y con espacios donde podemos ver arte. Y aquí que solo tenemos el tiempo para crear y hacer esta dinámica de conocer artistas, pues entonces sí me he visto como mucho más estimulado y más activo como en la creación de mi trabajo personal. Y aunque allá en casa tengo mi espacio de pintar, pero el ritmo es un poco más low. Sí, yo siento como que esa es la cosa como más enriquecedora, como el hecho de que uno se puede enfocar totalmente como en el proceso de creación y al mismo tiempo, eso mismo que estaba mencionando Carela, como lo tanto que uno puede absorber del ambiente y el ecosistema artístico de aquí. También en mi caso sí, como que he tenido la posibilidad de tener como mucho más espacio para desarrollar otro proyecto más grande que tal vez no pudiera desarrollar mi estudio personal. Nosotros tenemos muchos intereses en común, pero al mismo tiempo tenemos muchas diferencias. Y como Fidel mencionó ahorita, de que a veces otros artistas tenemos el mismo interés en algo, muy, muy, muy específico, pero tenemos, sacamos resultados muy distintos. Sí, formas de acercarse muy diferentes. Sí, entonces cuando estamos hablando, pues entonces sí estamos como bien en lo mismo y cuando ya vamos a trabajar como que cada quien coge su ruta y vamos por ahí. Pero podríamos trabajar en conjunto realmente. Conocimos a Charo, yo entiendo que... Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, Charo fue a Santo Domingo a hacer una exhibición durante una feria de arte que estaba sucediendo y por recomendación de artista, colega, pues entonces Charo llegó como a nosotros, nos invitó a participar en la exhibición y de ahí tuvimos un acercamiento como muy chévere. Y... Bueno, y ella también como que vio, pudo, tuvo la oportunidad como de ver nuestro trabajo en diferentes espacios de exhibición durante el tiempo de la feria. Bueno, en mi caso yo tuve como... ya había escuchado de la residencia un poco y como ya nos encontramos en ese paso y estábamos trabajando, pues entonces como ahí hablamos del tema y luego fuimos invitados para acá. Y ha sido muy... como movilizadora también la experiencia de ya estar aquí con Charo como trabajando con la residencia. Y eso también como que me da una perspectiva de cómo quizás empujar más las cosas como más rápido y estar como súper activo. Sí. Estando como ya en este espacio colaborando directamente con Charo y la residencia, pues entonces también su energía ha sido como muy movilizadora. Y hemos aprendido como a cómo movernos aparte del tiempo de crear. Que hay un tiempo que también es de conexiones y de buscar espacios y de conocer personas que con Charo hemos como aprendido a cómo movilizar. Sí. Ha sido como un buen vínculo también como para este espacio de Miami. Como que ha sido un vínculo en el sentido de que nosotros podemos conocer un poquito más de cómo funcionan las cosas, de cómo se mueve como el ámbito cultural de aquí y al mismo tiempo como conocer puntos clave de Miami. Cosa que como que nos impulsó de que, güey, ustedes tienen que conocer como estos espacios, conectarse con estas personas. Y ha sido como bien interesante también de la perspectiva que ya tiene, que ya tiene como un tiempo ya como establecida aquí en Miami. Gracias por ver el video.